Y porque seguimos imparables Como yo sufrí y nadie ha sufrido Como yo lloré tanto con llorada Dos cervecitas para empezar Y otras dos cervezas para hacerme Dos cervecitas para empezar Y otras dos cervezas para hacerme Para toda mi gente, presidente en España Esteban Rubio En la mitad del mundo Javi Mix El Rayo DJ Gracias por eso Con sabor Como yo sufrí y nadie ha sufrido Como yo lloré tanto con llorada Dos cervecitas para empezar Y otras dos cervezas para hacerme Dos cervecitas para empezar Y otras dos cervezas para hacerme Y otras dos cervecitas para hacerme Y otras dos cervecitas para hacer Y otras dos cervecitas para hacer Y otras dos cervecitas para empezar Y otras dos cervecitas para empezar Y otras dos cervezas para hacer Y otras dos cervecitas para empezar Y otras dos cervecitas para empezar Y otras dos cervecitas para empezar Y otras dos cervecitas para empezar